Cuando Juan Manuel de Rosas volvió a ser gobernador de Buenos Aires después de Caseros. Así es, aunque mucha gente no lo sepa, don Juan Manuel de Rosas fue gobernador de Buenos Aires muchos años después de Caseros. El tema es que no es el mismo Juan Manuel de Rosas, sino Juan Manuel León Ortiz de Rosas, su nieto. Y esto nos lleva al hijo del restaurador de las leyes, Juan Bautista, que es muy poco conocido dado que don Juan Manuel adoraba sobre todo a su hija, mujer Manuelita. Tras la batalla de Caseros todos se exiliaron, incluso el nieto directo, Juan Manuel León, nacido en 1839. Pero 10 años después volverían a la Argentina iniciando una carrera política por parte de los alcinistas que lo llevará a ser electo gobernador en 1913, antes de morir unos meses después.